Cuidado con el lobo Tengan cuidado mis hijas al llegar a la esquinita Que está muy furioso el lobo por pescar una lobita Mejor no salgan de noche y menos cuando haya luna Porque este lobo furioso no se le escapa ninguna Yo quisiera que a mi suegra se la llevara el lobito Y disfrutar de su cuerpo viéndolo desgarradito Yo quisiera que a mi suegra se la llevara el lobito Y disfrutar de su cuerpo viéndolo desgarradito Allá viene el lobo ¿Dónde? Allá viene el lobo ¿Cómo? Con sus colmillitos Ah, sí Muy afiladitos Ay, ay, ay Allá viene el lobo ¿Dónde? Allá viene el lobo ¿Cómo? Con sus colmillitos Así, te puede comer Ay, 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 ay Allá viene el lobo ¿Dónde? Allá viene el lobo ¿Cómo? Con sus colmillitos Así, te puede comer Mejor dígale a su mami Que salga a pasear solita Que noche de luna llena Y vaya por la espinita Yo quisiera que a mi suegra Se la llevara el lobito Y disfrutar de su cuerpo viéndolo desgarradito Yo quisiera que a mi suegra Se la llevara el lobito Y disfrutar de su cuerpo viéndolo desgarradito Allá viene el lobo ¿Dónde? Allá viene el lobo ¿Cómo? Con sus colmillitos Así Muy afiladitos Allá, ay, ay Allá viene el lobo ¿Dónde? Allá viene el lobo ¿Cómo? Con sus colmillitos Así, te puede comer Te puede comer Te puede comer